Oigan y pues vamos a hablar de 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 Juan Gabriel. Anda pues. Rápidamente. Para para quien decía que no, que ya te escondías y que ya no tocabas el tema y que no sé qué. Pues no, no tengo que tocar el tema si no hay nada interesante, ¿no? Pero el día de ayer me sorprendí. ¿Por qué? ¿Te desbloqueó? No. No, y aparte lo bloqueé yo. Ya tú lo tienes bloqueado, ¿verdad? Resulta que ayer pues ya estaba yo en mi casa muy a gusto y no sé qué. Ustedes recordarán que en alguno de los muchos programas que hemos tenido hablando sobre Juan Gabriel, yo les conté que él tenía un canal de YouTube. Sí, sí, lo comentaste y que incluso decías que ahí subía material inédito y muchas veces yo recuerdo que tú te preguntabas ¿y de dónde sacarán ese material inédito para subirlo? ¿Y de dónde habrán sacado? Bueno, ya después comentaste que es porque en realidad él manejaba esa cuenta, ¿no? De hecho, él hizo esa cuenta mucho tiempo, la estuvo manejando, estuvo subiendo videos muy, muy interesantes, muy buenos, inéditos, le iba muy bien en vistas, llegó a tener como como 80 mil, 60 mil suscriptores a ese canal muy rápido. Y que realmente fue en poco tiempo. En muy poco tiempo. Y entonces, de hecho, en los primeros meses de EnShock, que ya nos empezó a ir bien en cuanto a suscriptores, él nos pedía que le recomendáramos su canal y lo hicimos muchas veces, lo estuvimos recomendando y si mucha gente entraba y lo veía. Bueno, el caso es de que él lo que quería era llegar a monetizar. ¿Por qué? Porque obviamente necesitaba dinerito, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo le hago? ¿Necesito esto? ¿Cómo manejo? Y yo ya le iba diciendo cómo fuera manejando las cosas para poder monetizar. El caso es de que, fíjense nada más, cuando él ya logra monetizar, pues resulta con que le llega el aviso de que todo lo que había subido, que traía, pues, canciones de Juan Gabriel, cosas de Juan Gabriel. Que finalmente eran de él. Que eran de él. Pues resulta con que le dice YouTube, pues, ¿qué crees? Que no te puedo pagar a ti porque esto tiene derechos de autor. Entonces, todo lo que tú generas, pues, se va a ir a la persona que cobra los derechos de autor de Juan Gabriel. Que en este caso es el hijo. Que en este caso, pues, el heredero. El heredero. O el albacea, no sé cuál de los dos, pero el que tiene la cuenta o los derechos de la música y del arte. ¿Y quién ha cobrado todas? De asociación nacional de autores y compositores y eso, ¿no? Pues a la persona que sea, a esa persona se le va todo, ¿no? Entonces, una vez, chateando, me dijo Alberto, me dijo, no puedo creer que ahora resulta que yo no puedo cobrar lo que es mi dinero de mi trabajo, de mi creación, de mi arte, de todo lo que yo hice con la música. Yo no lo puedo cobrar. Le dije a Alberto, pues, sí, pero tú la regaste, ¿no? Claro. Ok. Después, a pesar de eso, me dijo, pues, ya de todas maneras, ya tengo mi canal, no lo voy a dejar. Uno de sus videos logró tener como dos millones de views. Porque incluso hasta me dijo, ya, ya llegué, igual que tú, ya, 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 ya pude competir contigo, o algo así me dijo. Le dije, qué padre, qué buena onda, pues, síguele igual. Me dijo, pues, sí, aunque no gané dinero, tú síguele. Bueno, resulta que alguien, alguien, esto antes de que yo lo comentara, ¿eh? Alguien se enteró que esa cuenta la estaba manejando a Alberto. ¿Cómo le hicieron? No tengo idea, pero alguien le bajó el canal. Se lo eliminaron. Se lo quitaron. Un día despertó y ya no tenía canal de YouTube, ya no tenía cuenta de Instagram, ya no tenía Facebook, ya no tenía nada. Le quitaron todo. Todo se lo quitaron. Él se enojó mucho, ¿no? Porque dijo, ¿cómo es posible? Tanto que se le trabaja para un proyecto. No, pero además, algo que él me dijo, y que sí suena lógico, me dijo, mira, yo sabía que dinero no iba a sacar. Yo sabía que, este, que en realidad no le iba a ganar nada, ¿no? Pero esto es en lo que me distraigo. O sea, estar editando, aprendiendo a editar, aprendiendo a meterle, este, textos a los videos, aprendiendo a... Porque aparte se le da la computadora y el teléfono. Sí, y si no se le da, él le busca, ¿no? Entonces, también lo sella sus videos y así, ¿no? Dice, todo eso lo he ido aprendiendo yo y eso me hace distraerme y me la paso bien haciendo ese tipo de cosas. Dice, ¿cómo es posible que ahora ni siquiera puedo hacer eso? Y se decepcionó. Y se monetiza. Le dije, abre otro, Alberto. Le dije, pero ahora le di tips para que le pudiera monetizar algo, pero no lo hizo, ¿no? Ya dijo que ya no quería hacerlo. Bueno, resulta que anoche estoy sentadito ahí y haciendo cosas de trabajo. Sentadito en la arena de la playa. No, estando yo sentado en la... Cuando de repente veo una publicación que dice, querido Alberto, así se llama la fanpage. Y que así se llamaba el canal también, ¿no? Así se llamaba y así se llama el canal, querido Alberto. Entonces dice, sé buen padre para que te vaya toda madre. Sea toda madre para que te vaya padre. A A V, o sea, Alberto Aguilera Valadez como firmaba todas sus cosas siempre. Y abajo pone felicidades y pone esta foto. Miren, ese fue el mensaje que puso y esa fue la foto que puso que viene sellada también. Sí, está sellada. Entonces, cuando yo vi A A V, dije, o sea, ya le valió gorro, ¿no? Ya lo está poniendo como Dios mando. Como es, como tiene que ser. Ya, porque otras veces publicaba cosas, pero sin firmar, digamos, ¿no? Y ahora ya, ya, ¿cómo va? Entonces dije, bueno, pues le voy a dar una checadita a su, a su, a su red. A su fanpage. A ver cómo anda, ¿no? Resulta que tiene esa fanpage en Facebook que se llama querido Alberto. Ya tiene nuevamente su Instagram, querido Alberto. Y ya tiene su canal de YouTube, querido Alberto. Anda pues, pues vamos a suscribirnos. En donde ustedes, si quieren seguirlo, pueden ver material inédito, pero además con una muy buena calidad. Que obviamente, si tienes muy buena calidad, es porque tienes lo, lo. El material original, obviamente. Oye, qué sorpresa, mi George. Y sobre todo porque no nada más llegó a una sola red social. Llegó a todas. A todas. Dice Enrique Díaz Fajardo que alguien lo vio en Chapala. O sea, pues habrá Dios, digo, no lo dudo porque hay de que le da por irse. Pues le da, ¿no? ¿Para qué le hacemos? Pero, este, quiero decirles que en este, en este canal de querido Alberto. Bueno, mi George, que tampoco se confundan porque también yo tengo una tía que se llama Ángela. Y se parece a Juan Gabriel. No, bueno, tú. Imagínate qué tal. No, nomás te pongo el gorro. La pashmina. La pashmina. Mare Carmen. No se vayan a encontrar a mi tía Ángela y vayan a decir, pues, Juan Gabriel, no, no, no. Pero, bueno, a lo que voy es que, denle, si quieren, denle una checadita y síganlo para que apoyen a Alberto. Porque tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, puse un video donde hay imágenes inéditas de, de, de su mamá, de su hermana. Ay, y de dónde salen esos videos, ¿no? Y eso, bueno, ahorita ya lo van a ver y van a decir, ay, pues, claro, no sé qué. Ese video a mí me lo mandó desde hace mucho tiempo. Sí, todo el mundo ya lo va a tener ahorita. Ese video me lo mandó hace mucho tiempo. De hecho, yo lo tengo hasta sin sellar. Y este, y me dijo, ¿cómo ves esto? Que no sé qué. Y me empezó a decir quién aparece en el video y demás. Entonces, para los seguidores de, de, de Juan Gabriel, pues, esa buena noticia les tengo, que a través del Facebook, Instagram y YouTube, ya tiene la cuenta de querido Alberto. Y les prometo y les juro que es él, el mismo, el que maneja todo eso. Y aparte, pues, escribanle, salúdenlo. Y aparte puso su logo con colores gay. Ah, sí. De la bandera. Te quedó bonito. Qué padre, qué buena onda. Tula. Miren, les voy a enseñar algo de ahí, del querido. Del querido Alberto. Pues, ahorita, ahorita mismo lo empezamos a seguir, mi George, y empezamos a ver a ver quién. Síguelo, no, yo ya no. ¿Ya no? Ya ves que me echó las habladas, no. Me echó las habladas, tío. Pero si andas revisando. Ahí está. Miren, ahí está su logo. ¿Ya viste cómo lo puso con los hitos? Y acá puso sus redes. O sea, es muy profesional, ¿eh? Hasta la, oye Alberto, márcame y te contrato de editor. Me anda rugiendo uno ahorita. Oye, qué padre. Si es cierto que está subiendo material de. Ese es con la India. Que la pobre India nadie la pela. Y ella grabó cosas muy interesantes con Alberto. Wow. Mira esta foto. Qué guapo se veía ahí. Nomás si no fuera quebrada, sí me lo echaba. Pero no. Bueno, en esos años. Ahí en estos igual. Así. Pues no lo ves. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.